En el tráfico diario pueden sucedernos situaciones de escasa visibilidad, como saliendo de un parking o al circular por calles o carreteras estrechas. Para ayudarnos, nuestro Volkswagen puede venir equipado con el Area View, un sistema que nos permite ver lo que ocurre siempre alrededor nuestro coche. A través de las cuatro cámaras integradas en distintos puntos del coche, en la calandra delantera, en el pulsador de la apertura de maletero y en los espejos retrovisores, podemos ver en cualquier momento lo que ocurre alrededor de nuestro coche y tener controlado el perímetro total. La imagen unificada de las cuatro cámaras nos da una visión circular de todo el perímetro del coche. El Area View nos permite elegir qué cámara utilizar dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, la cámara trasera para enganchar un remolque, las cámaras de los espejos retrovisores para vigilar los bordillos y no arañar las llantas, la cámara frontal en caso de que estemos en el campo para evitar un obstáculo o incluso un volardo en ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!